En la encuesta también, ¿se va a reunir con ellos? Son mis hermanos. Son mis hermanos. ¿Cómo no me voy a reunir con ellos? Me reúno con todos. ¿De qué será necesaria una reconciliación después del proceso interno? No, son personas muy responsables. Además, no son ambiciosos vulgares. Están luchando por una transformación. Es distinto. Aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo. En otras partes. Se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar. Para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Además, no interesa. Esa es la búsqueda del material, la parasonalia del poder, la vanidad. Tiene que ver mucho cuando no se tienen principios, cuando no se tienen ideales, con la fantochería. O sea, la lucha del poder por el poder. Es del esnable. Ahí no toman en cuenta a nadie más. No, están pensando en el pueblo. Están pensando en ellos. Es lo único que les importa. Y pueden fingir y simular en el discurso. Pero es pura demagogia. Entonces aquí hay idealismo. Si no hay principios, no hay ideales, no tiene sentido. El ejercicio de la política, que es un noble oficio. No va a haber ningún problema. No hay problema. Vamos a esperar el resultado. Pero son gentes muy responsables. Mucho muy responsables. Además, el pueblo. ¿Quién manda? El pueblo. ¿Quién pone orden? El pueblo. ¿Quién pone a cada quien en su sitio? El pueblo. Bueno, ya no es el tiempo de antes. Que era la campaña de medios. Una campaña mediática. Era lo que decidían. No. Ahora el que hace el escrutinio, califica. El que actúa como juez. Es el pueblo. No es así una persona. O dos. O un grupo de personas. Es la gente. El pueblo que tiene un instinto certero. Sabe bien. Ese es el problema que tiene la derecha. Si yo ya ni debería estarles dando recomendaciones. Porque mejor que sigan con su maestro Claudio. Ese es un experto. Es muy bueno para nosotros. Ya le vamos a dar una condecoración. Porque está contribuyendo mucho, mucho, mucho. A que continúe el proceso de transformación. Es un buen promotor. De la transformación. De la transformación. De la transformación. De la transformación. Eso es lo que мечetara avant.